¿Estamos ok? El time está acá y lo vas a poder ir mirando. Bienvenido adelante. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Alvarado y en conjunto con Roberto Vázquez somos los fundadores de la empresa DMD Group. La empresa la fundamos hace un poquito más de un año y medio con una clara visión y un sueño de poder desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren el acceso universal a las nuevas tecnologías para la gente en Latinoamérica. Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando en Latinoamérica y estamos viendo muchas realidades que a lo mejor están un poquito alejadas de lo que está pasando en Chile. Ahora mismo en Latinoamérica lo que está pasando es que cualquier persona que quiera hacer una compra electrónica ya sea de un producto o un servicio digital lo más probable es que no va a poder. ¿Por qué no tiene tarjeta de crédito? Estamos hablando de Latinoamérica. El 70% de la gente en Latinoamérica no está bancarizada. Entonces cuando el usuario quiere hacer un proceso de compra no puede porque no tiene la tarjeta. Y para los que la tienen muchas de las personas que tienen tarjeta de crédito dicen ¿Sabes qué? Yo todavía no confío en el sistema. No va a comprar. Y este es un problema gigantesco. Gigantesco. Gigantesco para la empresa y gigantesco para los usuarios que quieren comprar. Porque ya la gente a diferencia de un par de años atrás no quería comprar. Ahora quieren comprar. Quieren comprar servicios. Quieren pagar el WhatsApp. Quieren pagar Netflix. Quieren pagar todo tipo de servicios. Todo tipo de contenido. A diferencia de antes. Entonces este es un problema. Es una realidad. Entonces nosotros nos dimos la tarea como DMD de decir ¿sabes qué? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Con las tecnologías que ya están presentes y con las cosas que ya existen en Latinoamérica. Y desarrollamos una plataforma tecnológica que le llamamos Masblue Cash Payment. Es la primera plataforma tecnológica a nivel mundial que permite a los usuarios poder pagar este tipo de bienes con dinero en efectivo. En más de 200.000 puntos en Latinoamérica. Entonces nosotros ¿qué dijimos? ¿Sabes qué? Hay un problema. Las empresas quieren vender. Los usuarios quieren pagar. No tienen tarjeta de crédito. Hay una red de distribución montada en toda Latinoamérica de los POS. Por eso tenemos más de 200.000 puntos que hacen recarga todos los días para operadoras móviles. Hacen más de 200 millones de recarga a nivel mensual en Latinoamérica. Nosotros dijimos ¿sabes qué? Vamos a integrar todo esto. Y creamos Masblue. Entonces lo que yo les voy a mostrar ahora los demos funcionales vamos a simular una empresa de e-commerce y vamos a simular una empresa que desarrolla juegos. Entonces la primera simulación va a ser la empresa que se llama Groupon y si el internet no funciona bien que parece que anda medio lento vale. Entonces la aplicación se llama Grouponera como puede ser Amazon como puede ser Groupon como puede ser Ebay como puede ser Mercado Libre como puede ser cualquier empresa de e-commerce. Entonces lo que vamos a hacer es que Roberto me va a ayudar si el internet anda mejor que parece que no. Vamos a presionar cualquiera de estos productos y se va a generar automáticamente un código de transacción. Ese código de transacción es un código de transacción único. Ahí como ustedes pueden ver el usuario podría comprar con tarjeta de crédito o con Masblue. El usuario no tiene tarjeta de crédito. Se genera un código de transacción ese código de transacción yo lo digito en el punto POS que está habilitado en 200.000 puntos en Latinoamérica que existen eso ya existe se digita el código igual que fuera a ser una recarga celular. Es exactamente lo mismo. La gente está acostumbrada a recargar todo el día. El 80% de la población en Latinoamérica es prepago. No es pospago prepago. Entonces van todos los días a cargar y aquí le vamos a decir ¿sabes qué? Vaya al mismo punto que va todos los días y haga la compra de un bien digital o un bien físico o lo que sea. Se genera la transacción y al igual que el proceso de prepago en un celular el POS te va a generar un ticket de transacción efectuada. En el teléfono como esto es digital te van a llegar notificaciones de lo que tú compraste. ¿Vale? Entonces ahí se generó el ticket de la transacción el usuario ya compró lo que estaba comprando o está comprando zapatos un cupón de descuento lo que sea. ¿Vale? Y ahí te llegó la notificación. Esto se aplica para cualquier empresa e-commerce. Ahora si nos vamos a un modelo que a todo el mundo le gusta que son los juegos de las aplicaciones que están en las diferentes tiendas de los stores esta es una empresa que ya está integrada con nosotros. Ella desarrolló un juego ella dijo ¿sabes qué? Yo conozco Latinoamérica sé la problemática que hay y me voy a meter con usted en Latinoamérica. Yo quiero hacer un juego donde los usuarios pague por jugar y a la vez retire dinero por jugar esto es entra y sale estamos hablando casi ya de una caja entra y sale entonces el usuario dice yo quiero jugar blocky ¿cómo pago? Google Wallet para los que tienen Android conocen el Google Wallet el tipo yo no tengo Google Wallet voy a pagar con Mablu ese proceso es exactamente el mismo el usuario va al punto de venta dice voy a recargar no sé dos mil pesos se genera el código perdón dos mil pesos se genera el código va al punto de venta y paga doscientos mil puntos de venta son los que tenemos ahora mismo con un acuerdo estratégico que tenemos firmado pero en Latinoamérica deben haber no sé medio medio de POS instalado o sea la distribución está entonces lo único que nosotros hicimos fue unir piezas entonces aquí lo que está haciendo Roberto es justamente digitando la transacción y va a salir el ticket y el proceso se cerró ¿cuánto llevo? me queda 1.21 entonces lo que nosotros fue y lo que desarrollamos fue una plataforma tecnológica que permite acercar a las empresas con los usuarios ¿por qué? porque como les decía en un principio los usuarios quieren pagar los usuarios están dispuestos a pagar pero no tienen acceso a la banca aquí hay una forma entonces el primer producto que nosotros sacamos se llama Mas Blue Cash Payment y como les dije el proceso es de entrada y salida por ende el siguiente paso que nosotros vamos a sacar se llama Mas Blue Transfer tengo los puntos tengo la gente puedo mover dinero el siguiente obviamente es el wallet entonces esa es la evolución que nosotros estamos pensando para el tema de Mas Blue y eso es muchas gracias ¿preguntas? sí, ¿quién pagó todo esto? páguense entre ustedes preguntas vamos a usar ese micrófono ¿tienen preguntas por acá? sí, por acá súper bueno el sistema bastante novedoso una consulta ustedes ¿cómo se diferencian de soluciones como tipo Paypal? que en el fondo de alguna manera estarían resolviendo la misma problemática y también con las mismas complicaciones porque de alguna manera ustedes para poder hacer efectiva esta solución que están dando tienen que hacer convenio o compromiso con la adquierencia este ¿puesen? sí Paypal funciona y es buenísimo el sistema me encanta amarrado a banca o tarjeta de crédito no hay otra forma está sacando está sacando ahora un Paypal Card también lo puede hacer tiene una cuenta propia que tú lo puedes hacer ¿cómo? tiene una cuenta propia de Paypal que tú lo puedes hacer directamente pero tienes que estar amarrado a una banca a Paypal por eso y Paypal está amarrado a lo que es banca o tarjeta de crédito pero para el cliente eso es transparente pero el cliente en Latinoamérica no tiene banca y no tiene tarjeta de crédito por ende aquí este es un sistema de efectivo que todo el mundo tiene efectivo esa es la diferencia con Paypal Paypal efectivamente tú puedes en vez de decir tarjeta de crédito decir Paypal Paypal está asociado a tarjeta tienes que meter necesariamente tu banca una cuenta de banco o una tarjeta de crédito si no Paypal no funciona es bancarizado 100% claro esta sería una solución para una sociedad que está muy baja bancarizada como lo que pasa en otras partes digamos de Sudamérica efectivamente esta es una solución para el 70% de la gente en Latinoamérica que no es la realidad chilena pero esto es Latinoamérica nosotros desarrollamos una plataforma tecnológica pensando en Latinoamérica esa es nuestra visión es como lo que pasa con las soluciones móviles también que en otras partes son un gran desarrollo y funcionan espectacular pero acá en Chile no funciona porque la gente ocupa el producto bancario digamos si efectivamente pero también hay mucha gente acá en Chile que tiene prepago que no tiene banca y estaría dispuesto con pagar en efectivo acuérdense que el usuario es la problemática que tiene la operadora la operadora también dice pero por qué el usuario es prepago si puede ser pospago por qué el usuario no carga en línea si por qué tengo que tener los puntos para ir a pagar si este usuario tiene tarjeta de crédito no lo ocupa para eso la tarjeta de crédito la ocupa para otras cosas esto es la misma problemática que existe en telefonía entonces el usuario va todos los días a recargar tarjetas a hacer una recarga electrónica entonces nosotros dijimos este es el mismo sistema puede que en Chile la penetración de la banca sea mucho mayor pero así todas las operadoras móviles no han podido hacer crecer que los usuarios recarguen en internet recarguen en línea y sigue existiendo entonces también puede ser una posibilidad para los usuarios en Chile si no por supuesto muchas gracias por la pregunta tenemos por acá otra consulta ¿qué tal? inteligente porque la verdad es que es súper simple y es como 2 más 2 como no se me ocurrió a mí no es pregunta básicamente aquí en Chile hay una tasa de bancarización de personas altísima pero como en todos los demás países de Latinoamérica también hay una economía informal basada en cash muchísimos de los clientes por ejemplo de Banco Estado con cuenta root aún teniendo la cuenta manejan una cantidad enorme de transacciones día a día en cash porque venden venden cosas en la calle o básicamente reciben cash y no van a depositar eso al banco es cash que tienen en el bolsillo así que nada no era pregunta era muchas gracias era el apoyo gracias efectivamente nosotros cuando hicimos este análisis dijimos pero si esto es simple uno más uno dos juntemos piezas la gente no va a dejar de usar el cash no lo deja de usar nunca siempre va a tener el dinero en efectivo siempre la evolución claramente la evolución de Mas Blue que hoy día es un transbank para el comercio electrónico eso es el simil en Chile la evolución efectivamente puede ser el wallet y por eso estamos presentando frente a un banco porque obviamente tenemos que estar esponsoreados por un banco para poder convertirlo en un wallet con la red de puntos y la capilaridad que ya tenemos asociada en toda Latinoamérica entonces esto efectivamente se puede llevar a pasos superiores pero efectivamente tenemos que estar de la mano de los partners que corresponden así que esa es la idea de haber presentado el día de hoy bueno esa es la idea también de las preguntas que se gestionan acá un aplauso para ustedes muchas gracias gracias bien hay 50 minutos de receso para poder almorzar y luego volver entonces a conocer más casos demostraciones y también tenemos una mesa para conversar muchas gracias 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 gracias